Muy buenos días. Agradezco, como siempre, a los medios de comunicación por acompañarme en esta rueda de prensa, por acompañar al Partido Popular en esta rueda de prensa. Y quiero comenzar felicitando el año a todos los melillenses y a los medios de comunicación en particular, con mis mejores deseos de poder gozar de salud y poder afrontar el futuro con ilusión. Me gustaría llevar a cabo un repaso de la situación política actual y, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de la ciudad, me gustaría hacer una valoración también sobre la situación en la que queda Melilla. Como saben, y así lo hemos reiterado desde el Partido Popular, nuestro voto en contra de los presupuestos generales del Estado estaba más que justificado, no solo por la chapuza de los presupuestos en sí mismos, que han sido censurados por todos los organismos económicos nacionales e internacionales, porque no había manera de cuadrarlos, sino también porque, como hemos denunciado e intentado, hemos intentado arreglar vía enmienda, son unos presupuestos que han eliminado para Melilla cualquier tipo, cualquier atisbo de inversión productiva. Lo hemos denunciado, pero no solo nos hemos quedado en la denuncia, sino que, como les decía, lo hemos intentado arreglar vía enmienda. Se renuncia a mejorar la conectividad en nuestra ciudad, no se mejoran las condiciones de nuestros transportes. Prueba de ello ha sido el trampantojo de las condiciones del contrato marítimo, que se publicó hace unos días y que aún está en periodo de contratación, pero tampoco se desarrolla el Real Decreto para la Bonificación de Mercancías, que el Gobierno de Mariano Rajoy dejó previsto en el año 2017, y el Gobierno de Sánchez y el Gobierno del Partido Socialista lo han abandonado desde entonces. Y tampoco sabemos nada de las obligaciones de servicio público que solicitamos vía enmienda para Madrid y Málaga. Bueno, sí sabemos que estos presupuestos no la recogen. No hay una sola iniciativa que vaya encaminada a plantear una alternativa económica para Melilla, algo que nos preocupa especialmente. Y así también lo hemos trasladado durante todo este tiempo a los medios de comunicación. No hay ni una sola recogida en estos presupuestos generales del Estado. Se elimina la ampliación del puerto, sale a la luz la fantasía del puertoísla. Se demuestra que era una burda mentira de coalición por Melilla, de la que Puertos del Estado no tenía ningún tipo de conocimiento, como me aseguró en sede parlamentaria el presidente de Puertos del Estado. Pero tampoco estos presupuestos recogen un plan nacional de turismo para impulsar, por ejemplo, la llegada de cruceros a la ciudad. Y tampoco el Gobierno de la ciudad recoge en su presupuesto ninguna inversión de calado para trabajar en ese muelle de cruceros y en el turismo de cruceros que dejó el Partido Popular del Gobierno de Melilla proyectado. Se ha renunciado por completo también a profundizar y a mejorar nuestro régimen económico y fiscal, votando en contra de todas nuestras iniciativas donde solicitábamos las bajadas de impuestos para la atracción de inversión a nuestra ciudad. Por tanto, ninguna alternativa económica que dé salida y futuro a Melilla en estos presupuestos no se recoge absolutamente nada. Me gustaría hacer un breve paréntesis para hablar de educación, porque en estos presupuestos tampoco se recoge ninguna infraestructura nueva en materia educativa. Eliminan el colegio hipódromo que ya desde el Partido Popular dejamos proyectado. No hay ningún instituto nuevo. El último que se inauguró fue Jardín Valenciano o Jardín Melillense, proyectado y presupuestado por el Gobierno del Partido Popular. Pero lo que es más lamentable aún es que no se ha proyectado tampoco ninguna mejora para reforzar la plantilla de docentes en Melilla. Y el Gobierno también, el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Socialista, se negó a mejorar el complemento específico de estos, tal y como le solicitamos desde el Partido Popular para mejorar sus condiciones laborales con respecto a los docentes peninsulares. Miren, como consecuencia de la pandemia, los colegios e institutos de Melilla se las están viendo muy duras para poder llevar a cabo un ritmo de docencia adecuado, porque se están produciendo muchas bajas. Bajas que no están siendo cubiertas por parte de la Dirección Provincial de Educación. Esto es una denuncia permanente de los sindicatos docentes en nuestra ciudad. Y la Dirección Provincial de Educación sigue haciendo trampas al solitario y mirando hacia otro lado. En estos presupuestos tampoco se recoge absolutamente nada para reforzar las plantillas, como les decía, o cuanto menos para cumplir con su obligación de cubrir todas las bajas que se están produciendo. Muchos nos tememos que la vuelta al colegio tras estas navidades, estas bajas sean muchos más. Y, sin embargo, la Dirección Provincial de Educación no tiene nada previsto para hacer frente a esta situación. Y permítanme que les diga que los planes de empleo no son suficientes. Esto no deja de ser más que un parche para tapar la ausencia de compromiso del Gobierno de España con la educación melillense, aún teniendo la competencia directa. Y todo esto sucede cuando ayer se confirmaba que efectivamente se retomarán después de Navidad las clases con una presencialidad del 100%. Todas las comunidades autónomas ya tienen preparado un programa para ello, para hacer frente a ello. Y en Melilla no se ha reparado ni en cómo van a ser cubiertas las bajas que se produzcan. Exactamente igual de mal que se ha venido haciendo durante estos cuatro meses ya de curso en nuestra ciudad. Por otro lado, también me gustaría hacer referencia al ámbito sanitario en Melilla, que además tan de cerca nos toca en esta sexta ola de la pandemia. El Gobierno de España tampoco ha permitido, a través de estos presupuestos, recoger dinero para llevar a cabo la estabilización y refuerzo de la plantilla sanitaria en nuestra ciudad. Votaron en contra de nuestra enmienda número 3 a la sección 60, que además ya presenté aquí y la defendía en sede parlamentaria, y que se encontraba encuadrada dentro del acuerdo al que se llegó en el año 2020 en la comisión del Congreso de los Diputados sobre la pandemia. En esta enmienda recogíamos una dotación de dos millones de euros para favorecer la fidelización y la atracción efectiva de profesionales sanitarios a los centros de atención primaria en Ceuta y en Melilla, permitiendo así consolidar y aumentar las plantillas y mejorar la calidad de los servicios que se prestan, muy grabados actualmente por la media de pacientes por facultativo y el personal sanitario y el resto de condiciones que hacen la asistencia sanitaria y asistencial, la prestación asistencial y sanitaria en Melilla de muy difícil desempeño. Pues esta enmienda también la votaron en contra. Y fíjense, era una cantidad no muy elevada, pero que permitía esa fidelización y esa estabilización y ese aumento de las plantillas. Porque como también vienen reclamando todos los sindicatos del personal sanitario, tampoco se están cubriendo las bajas que se producen. Por tanto, menos relatos y más hechos. La voluntad política se demuestra con acciones concretas y estas brillan por su ausencia. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Miren, la capacidad asistencial de nuestro hospital y centros de salud es muy limitada. Y hablar en Melilla de números relativos para quitarle importancia a la incidencia de esta ola de la pandemia, además de ser una irresponsabilidad, es una absoluta frivolidad. En Melilla no tenemos capacidad asistencial suficiente para hacer frente a un contagio masivo, porque en números absolutos colapsaríamos igualmente nuestra sanidad. Por tanto, lo responsable hubiese sido que nuestros gobernantes, los gobernantes de España y de Melilla, los miembros del Gobierno de España y los miembros del Gobierno de Melilla, se hubiesen puesto manos a la obra hace más de un año y hubiesen preparado un plan de contingencia presupuestado para reforzar las plantillas con profesionales sanitarios. Pero esto ni se hizo antes ni se hizo antes ni se ha hecho ahora. Por el contrario, como les decía, los sindicatos de los trabajadores sanitarios hablan de contratos cada vez más precarios y en las peores condiciones. No hay ningún tipo de previsión por parte de la ingesa y hay un machaque constante a aquellos a los que hasta hace cuatro días aplaudíamos en los balcones. Es de una hipocresía sin parangón. Insistimos, es de una irresponsabilidad y frivolidad tremenda por parte del Gobierno de España, que tiene la competencia, pero también por parte del Gobierno de Melilla, que tiene competencia en salud pública. Competencia de la que solo se acuerdan para adjudicar contratos de miles de euros a sus amiguetes o inflarlos con un sobrecoste de más de 300.000 euros, como pretendieron hacer con el laboratorio COVID y que conseguimos parar desde el Partido Popular. Estamos, de hecho, peor a nivel asistencial que antes de la pandemia. Y esto es responsabilidad exclusiva de los que nos gobiernan en Madrid y en Melilla, que están dedicados a otros menesteres. Por eso, desde aquí, desde el Partido Popular, queremos mandar nuestra solidaridad, apoyo a todos los colegios de profesionales sanitarios, a todos los sindicatos del personal sanitario, que siguen denunciando, como desde que comenzó la pandemia, esa falta de compromiso por parte de la ingesa con ellos y esa falta de apoyo. Y, además, le anunciamos que seguiremos peleando en el Congreso y en el Senado por iniciativas que vayan encaminadas, como esta enmienda que se votaron en contra, que votó el Partido Socialista en contra, a reforzar las plantillas de sanitarios y también a fidelizar a los sanitarios que se encuentran en nuestra ciudad. Lamentablemente, es a través de los presupuestos y no a través de ruedas de prensa enlatadas, donde se demuestra la voluntad política. A través de los presupuestos y no a través de ruedas de prensa enlatadas. El presupuesto general del Estado y los presupuestos de la ciudad son el mejor instrumento que tiene un Gobierno para proyectar la política que quiere para un territorio. Y, lamentablemente, de nuevo, cada vez que gobierna el Partido Socialista, en los presupuestos no se recoge ni esa voluntad política y tampoco se demuestran las ganas de hacer una Melilla mejor y más próspera. Bien, quiero terminar también un apartado especial para hablar sucintamente de inmigración. La presión migratoria no cesa en nuestra ciudad, pero es que hay una desidia total y no hay ninguna intención por parte del Gobierno de reforzar a nuestros cuerpos policiales en Melilla. Y esto no lo dice el Partido Popular, sino que así lo recogen estos presupuestos generales del Estado. No hay ninguna intención de reforzar a nuestros cuerpos policiales en Melilla. La delegada del Gobierno, cuando estaba en la oposición, pedía más policías y más guardias civiles. Y ahora que está en el Gobierno, se esconde y nos acusa de demagogos a los que le exigimos que cumplan con sus compromisos. Necesitamos más policías nacionales y guardias civiles en Melilla. No nos vamos a cansar de insistir en esta cuestión desde el Partido Popular. Pero, además de reforzarlos en su labor como agentes de la autoridad y no criminalizarlos. Además de aumentar las plantillas, hay que reforzarlos en su labor como agentes de la autoridad y no criminalizarlos, como hace este Gobierno y sus socios radicales a través de la pretendida derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que venía esta a proteger la labor y las funciones que hacen nuestros cuerpos policiales en nuestro país frente a los que dan golpes al Estado y a la autoridad. Por eso, desde el Partido Popular de Melilla queremos trasladar nuestra solidaridad y reconocimiento a la labor que desempeñan nuestros agentes. Y les garantizamos que pelearemos en las Cortes Generales para exigir el respeto que merecen y evitar que se salgan con la suya este Gobierno sectario radical con la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y, por último, quiero hacer una reseña al Presupuesto General de la Ciudad, que se aprobó hace unos días en Melilla. Son lamentables y muestran la absoluta incompetencia de este Gobierno, que son incapaces de ejecutar 80 millones de euros en inversiones en el año 2021. Y, aun así, han decidido endeudarnos más a todos los melillenses pidiendo créditos por 100 millones de euros. Hay tres datos que ponen de manifiesto la incompetencia y la desidia de la que hablo. Miren, en 2020 al Gobierno de la Ciudad le sobraron para invertir en Melilla 48 millones de euros. Con la necesidad de inversión pública que hay en la ciudad, en 2020 el Gobierno de Melilla dejó de ejecutar 48 millones de euros. No supo qué hacer con 48 millones de euros. Este año 2021 tenían 106 millones de euros para invertir. 50 millones de este año más 48 que le sobró del año 2020. Pues fíjense, hasta el 15 de diciembre del pasado año 2021, nada más que habían ejecutado 21 millones de euros. Esto es que no saben lo que hacer con el dinero, no saben en qué invertir el dinero. Les sobra porque no tienen proyecto para Melilla, no saben qué quieren hacer con Melilla. Por eso les sobra el dinero a raudales al Gobierno de la ciudad. Y fíjense, en este año 2022 tienen 150 millones de euros de inversiones. 70 millones de euros que han puesto en presupuestos, más 80 que les sobró del año 2021, como les decía. Es una absoluta barbaridad y creo que es la prueba más evidente de la incompetencia, de la incompetencia más absoluta del Gobierno de la ciudad. En lo único que el Gobierno de la ciudad sabe invertir es en lo que tiene un tufito, un tufito a pelotazo. Es decir, esas emergencias inventadas para los amiguetes que hemos denunciado, no solo públicamente, sino también en el ámbito judicial desde el Partido Popular y por las que tendrán que dar más de una y de dos explicaciones. Finalizo, estamos en manos de los peores. Estamos en manos de los peores. Además de incompetentes e irresponsables, saludan con sombrero ajeno, con el dinero de los melillenses. Por lo que nos están costando muy caro, muy caro, este Gobierno a Melilla. Gracias por ver el video.